Amigos, Sitsipas campeón de la Masters Cup, bueno yo le llamo la Masters Cup o el Masters de la World 2 Finals y la verdad que en un partido nuevamente muy atractivo como casi todos los que tuvimos en esta competencia es que yo la pondría ahí arriba, a salvo por la final, que quizás muchos de nosotros hubiésemos querido que estuviese alguien del Big 3, que estuviese Roger que estaba en semis, que Rafa tuviese ese duelo con Roger, que Djokovic avance, que se juegue el número uno en un partido, en fin, todos queremos todo, pero la verdad que desde los partidos de los grupos tuvimos desde la primera jornada muchas emociones, ya sea por las derrotas sorpresivas, terminaron peor los que empezaron mejor de alguna manera, Roger con sus dudas, Nadal que no se vio nada bien al principio y Djokovic que parecía que se llevaba todo. Bueno al final todo fue al revés, si bien Nadal se quedó eliminado en la fase de grupos, terminó con una imagen muy muy alta, con gran gran nivel y también por el lado de Federer, al menos en la fase de grupos, después fue una semifinal bastante decepcionante y con un Djokovic que no pudo hacer demasiado ante un Federer, que dejó todo lo que le quedaba para este torneo en ese último partido del round robin, así que muchas alternativas, no fue para nada lineal ni predecible de alguna manera, acertamos en algunas cosas, no acertamos en otras y con respecto a la final, un interesante duelo que yo de alguna manera decía, parecen ser los nuevos Nadal y Federer por el choque de estilos, si bien no tenemos a un Tsitsipas que sube tanto quizás a la red, pero sí tiene un estilo mucho más parecido a Federer y Tim es un poco más el que plantea el juego intenso de fondo, el juego pesado, el hecho de atacar mucho por el lado del revés, es un planteo que se vio más al principio, tratando de presionar alto al revés de Tsitsipas, que una vez que empezó a agarrar ritmo, la verdad que fue todo para él en el segundo set, eso sí me pareciera de alguna manera que no iba a ser todo lineal segundo y tercer set para el griego, porque Tim también me recuerda mucho, Tim vendría a ser la especie de Nadal, como decíamos, por el hecho de la voluntad, el hecho de reponerse a los malos momentos del partido o del torneo y tenemos al griego mucho, mucho más similar al estilo de Federer, así que estaba seguro, lo estaba siguiendo acá en pleno torneo y decía, el tercer set seguramente van a dejar todo. Y así fue, fue muy muy interesante, se definió un Tyvek y me parece que estos dos le podemos sumar a Medvedev si vuelve a reencontrar un poco su nivel después de un año tremendo, hay que entender eso, por más jóvenes que sean, es muy difícil mantener ese nivel de intensidad, más cuando la exigencia es tan tan alta. Así que yo creo que Medvedev y Sverev va y viene, pero estos dos creo que están bien bien aplomados, sobre todo Tim me parece un competidor muy muy fuerte y una personalidad estable, digamos, Tsitsipas es un poquito más explosivo y el lego a veces lo tradiciona un poco, pero creo que pudo poner todo en su lugar en este torneo y se lo lleva muy merecidamente. Tuvimos interesantes partidos, tuvimos el partido de Tsitsipas con Adal, que fue muy interesante, con las declaraciones también un poquitito polémicas quizás del griego, y después el partido contra Federer, que la verdad esperábamos mucho más del suizo, pero bueno, no pudo encontrar respuestas. Tenemos a un campeón que yo creo que va a dar pelea con respecto a los Grand Slams del año que viene. Si bien ya en los videos anteriores decíamos, yo creo que el Big Three va a estar en muy buena forma como para seguir dominando. Al mejor de cinco sets es otro cantar y la Masters Cup últimamente, en los últimos todos tres años, vienen siendo un poco lo que el Big Three le deja a los jóvenes. Se lo ha llevado Dimitro, se lo ha llevado Tsitsipas, se lo ha llevado Federer, perdón, se lo ha llevado Sverev. Y pueden ser muchos los factores, seguramente que es a fin de año, es algo que le pega mucho a Nadal normalmente, y todos van creciendo. Obviamente que el más grande de todos en cuanto a edad también es Federer, y el fin de año puede ser un poco complicado. Y Djokovic quizás también esté pagando un poco el precio de los años que pasan, que pasan para todos. Así que me parece que es algo para analizar ese tema de por qué en las últimas temporadas el Big Three no puede terminar de coronar en la Masters Cup. Pero yo creo igual que los Grand Slams son la vara que termina decidiendo el mejor, el más grande. Y de hecho, número uno y dos del mundo fueron los que se llevaron los cuatro Grand Slams. Así que ninguna sorpresa por ese lado. Después seguramente vamos a tener un video en que repasemos el año en general. Vamos a darle el respeto a la Copa Davis, porque todavía se tiene que jugar. Y no vamos a hacer un resumen del año sin tener a la Copa Davis. Al menos démosle la chance de verla, ¿no? Eso es lo que tengo para contarles. El partido lo estuve viendo por momentos, entre partido y partido, entrenamiento y entrenamiento. Repasando resúmenes y demás. Y un partido muy atractivo como el que se podía esperar de dos jugadores que creo que van a ser los que tomen la aposta. De alguna manera, si es que estos tres nos siguen quemando generaciones. Y hablando de quemar generaciones, una de las más grandes víctimas de estos grandes. Es Tomás Berdic, que anunció el retiro. Muchos me comentaban y me decían, vas a hacer un video con respecto a Berdic. Y bueno, al menos vamos a darle un lugar en este video de preguntas y respuestas. Un jugador que realmente me impresionaba mucho. Uno de los jugadores que más limpio le pega a la pelota. Una derecha que cuando estaba afilada no había manera y no había respuesta. Lo demostró ante todos. Uno de los pocos que le ganó a los cuatro grandes. Y en repetidas ocasiones. No se pudo llevar un Grand Slam. Se llevó 13 títulos. Se llevó un Masters 1000 en París. Algunas polémicas con Rafa. Partidos espectaculares con Federer. Yo que escondí, creo que sí, con Murray. Pero no pudo llevarse el torneo de Grand Slam. Cosa que le pasó a muchos. Ferrer quizás hubiese merecido. Pero su mayor chance estaba en Rolanga Ross. Y en Rolanga Ross hay alguien llamado Rafael Nadal. Así que se complica mucho. Y cuando pareció que quizás Rafael Nadal se pueda. De alguna manera. Dar alguna chance a Rolanga Ross. También había otros dos que eran muy muy buenos. Como Diocucusi, como Federer y como Murray también. Así que hay toda una generación de excelentísimos jugadores. Que uno que quizás o la mayoría menosprecia. Porque no cuenta con Grand Slams o demasiado. O Masters 1000. Tenemos prácticamente 100 Masters 1000. Si no es más. Entre el Big Four. Así que es muy difícil colarse en esa lista. Bueno. Tuvo su Masters 1000. Tuvo sus grandes victorias. Sus partidos espectaculares contra Federer. Sobre todo. Por ese choque de golpes tan limpios. Y de alguna manera estéticos. Me contaron muchos que lo pudieron ver. Yo no lo pude ver en vivo. A ver. Eso no me ha tocado. Pero que el sonido de la pelota de Berges. Cuando golpeaba sobre todo a la derecha. Era muy muy impresionante. Y se nos va a un jugador. Que yo creo que tenía dos o tres más temporadas en el circuito. Si no fuese por las lesiones. Ya tenía una molestia congénita en la cadera. Que lo perjudicaba mucho. Y ya no estaba con la voluntad. De pasar por un tratamiento demasiado invasivo y doloroso. Para ver si podía volver. Su carrera fue excelente. Y creo que lo mejor de la carrera de Berges. Ya lo habíamos visto. Y seguramente esa fue la lógica del checo. Para decir hasta que llegamos. Tuvo su merecido homenaje. Junto a otros jugadores. Entre ellos Víctor Estrella Burgos. Que aquí en Ecuador fue el dominator total. En el ATP de Quito. Por su incomparable adaptación al juego de altura. Así que tuvo su homenaje. Veremos si podemos repasar un poquito más en detalle su carrera. Pero quería al menos darle un espacio. Y con respecto a Del Potro. Que fue otro de los temas muy repetidos en cuanto a los comentarios y a las preguntas. La renuncia de Delpo en este partido de exhibición ante Federer. La baja de Delpo. Que algunos directamente calificaron como estafa. Como vendieron las entradas con Del Potro. Y Del Potro no va a jugar. No sé. No es por tratar de hacerme el original ni nada por el estilo. Pero me da la impresión que... Del Potro calculó que iba a poder llegar. Y no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera, cuarta o quinta vez. Que su físico lo traiciona. O que las recuperaciones no van a los tiempos que él desea. No sería una de las últimas veces tampoco que pase de eso. Porque él está tratando de volver de una manera segura en este caso. Y comentó que su rodilla lo estaba de buena manera traicionando. Y no se podía mover muy bien. No podía correr muy bien. Yo vi algunos videos del entrenamiento de Del Potro. Y todo ese, no, tremenda la derecha. Yo la verdad lo veía prácticamente en el lugar. Y no me parecía de alguna manera una muestra de un Del Potro. Posiblemente a un alto nivel. Si bien es una exhibición. Yo tuve la posibilidad de ir al Federal Del Potro de 2012. Y vamos a tener la posibilidad de ir al Federal Svere de Enquito. En una semana. Vamos a estar presentes ahí cubriendo. Y el partido es muy diferente. Es otro el ritmo. Es más que todo una muestra de golpes. Una exhibición de golpes. Y era muy atractivo. Porque tenemos a dos de los que mejor le pegan a la pelota quizás en la historia. Como Federer y Del Potro. Era como un revés a revés, revés a revés. A la quinta o sexta pelota cambiamos. Y hacemos un dropsito. Y después metieron una willy. Bueno, eso por un lado. Es una lástima que Del Potro no pueda ser parte. Pero va a ser Svere. Y yo creo que tener a uno de los protagonistas jóvenes de la nueva generación. El que había sido el campeón de la Masters Cup del año pasado. Y que estuvo en la discusión ahora y que le ganó a Rafa. Me parece que no es para nada despreciable. Más que tener un Del Potro. Seguramente habrá muchos fanáticos con Del Potro. Pero estas cosas pasan. Y si Svere se rompe una uña y no puede venir. Seguramente vendrá otro. Hablarán con Tim rápido. Hablarán con alguien. Quizás algún día puedan hacer un Federer en Nadal. Por alrededor del mundo no sé si habrá un costo de entrada suficiente como para pagar semejante exhibición. Ya lo hemos visto en algunos casos. Pero una gira Federer en Nadal. Eso es algo que quizás sería interesante de ver. Así que eso es lo que tengo para contarles de Del Potro. Es una estafa. No lo creo. No creo que sea una estafa. No creo que hayan engañado a la gente. Y me parece que el principal protagonista, como también dicen otros muchos. Es Roger Federer. Y Roger Federer va a estar muy contento de seguir conociendo países que no ha tenido la posibilidad de visitar. De ir a la mitad del mundo. Mientras empieza el desfile del torneo absoluto. Donde están los mejores del tenis juvenil ecuatoriano. Tengo la posibilidad de venir acá con uno de los chicos. Y vamos a ir cerrando para que no sea tan ruidoso. Así que eso es lo que tengo para contarles. Creo que es una desgracia que Del Potro no pueda volver. Se concentrará para 2020. Y estoy seguro también que Del Potro hubiese querido jugar. Hubiese querido cobrar su caché. Su porcentaje de toda la fiesta. Y lamentablemente se va a quedar afuera. Y ese ha sido irresponsable tener a un Del Potro entre algodones. Jugando contra un Fader completamente activo. Y vamos a tener a Svere. Que está en el más alto de los niveles. Y creo que va a ser un disfrute total para todos los argentinos. Así que por lo pronto vamos a estar relatando. No relatando pero sí contándoles cómo va todo con la exhibición aquí en Ecuador. Y anticipar lo que se va a venir en Argentina. Así que eso amigos espero que les haya servido. Me cuentan si les gusta este formato vertical. Y nos estaremos viendo en la próxima.